Ahora, hay que tener cuidado con esta zona. Aquí podría llegar a pasar lo que pasó aquí arriba. Entonces, hay que tener cuidado. 66.000 es un valor importante a analizar y a tener mucho cuidado. Pero si confirma y tiene ganas de mantenerse por encima y realmente tiene intenciones, ¿ok? Tiene realmente las intenciones de irse hacia arriba, esto tranquilamente podría llegar a ser el inicio de llegar a los 70.000 dólares tranquilamente, sin ningún tipo de problema porque va a llegar si decide confirmar un poquitito acá y continuar hacia arriba con las estructuras que veremos en el video siguiente, si es que todo esto pasa de acá hasta mañana. Si no, lo vamos viendo. Y después de eso, incluso si perfora ya los 70.000, tenemos pan comido a superar los máximos históricos. Bitcoin se encuentra en una situación demasiado favorable. ¿Y ustedes se acuerdan lo que yo les había dicho en el video anterior? Muy buenas a todos, estimados espectadores del canal RH Capital. Espero que se encuentren excelente en la jornada de hoy. Estamos actualmente con esta misma situación que nosotros estamos viendo. Creo que todos nosotros estuvimos muy contentos en esta última suba que hubo, pero hay un par de factores importantes que te pueden estar engañando en el precio y yo te voy a decir en este video exactamente qué es lo que va a suceder en los próximos días. Vamos a estar viendo un análisis que es el definitivo en esta zona como para poder empezar a ver los valores de máximos históricos de 73.000 dólares e incluso la llegada hacia los 80.000 dólares. Esto es algo súper importante, así que no te pierdas esta entrega. Te recomiendo que te suscribas y me regales un me gusta y si querés tener todas las actualizaciones en vivo y en directo, tenés mi Telegram ahí en la descripción, así que no te lo pierdas. Mirá, vamos a empezar con un análisis cortito y al pie. Aquí es importante que vos comprendas lo siguiente. Vos te acordarás que yo te dije que este momento que nosotros estamos viendo aquí es muy clave. ¿Y por qué es clave? Porque aquí nosotros tenemos una zona de toma de liquidez. En este momento de zona de toma de liquidez estábamos justamente a la altura del lunes a las 19 horas. Ustedes recordarán que nosotros teníamos este periodo importante donde se produce la absorción de liquidez y en este proceso de absorción de liquidez se produce un desencadenamiento bajista. En este proceso yo empiezo a sospechar, digo, ¿será que llegó hacia un nivel diario importante y empezó a absorber? Y efectivamente fue así. Fíjate lo que terminó sucediendo. Esta es la vela de ayer, esta es la vela de lunes, la vela que recién les acabo de mostrar, pero en el gráfico de una hora. Verán que en este caso se produce una pequeña absorción e inmediatamente después la vela del martes, o sea, la vela de hoy, se va directamente hacia arriba. Acá tenemos un par de cositas para hablar, así que no nos apuremos, pero si nos vamos directamente hacia la gráfica de una hora, fíjense que interesante lo que vamos a ver. Vamos a ver lo mismo que les acabo de explicar, donde se produce un giro de estructura. Aquí es en donde se produce el giro de estructura, pero esto es un sell side liquidity. Esto es una toma de liquidez bajista para hacer una reversión hacia arriba. ¿Por qué entonces la etiqueta que está aquí de giro de estructura ahora está ahí arriba únicamente y no está acá? Porque nosotros tenemos que recordar que esto en realidad es una tendencia alcista. Acá se produce una absorción de liquidez hacia abajo para llevar el precio nuevamente hacia arriba. Aquí no hay un giro de estructura, que es el que marcamos hoy a la mañana en el canal de Telegram. ¿Por qué no hay ahí un giro de estructura? Es muy sencillo, porque justamente al estar en una tendencia alcista, que después se produce una confirmación hacia arriba, fíjense que aquí en este caso estamos viendo un quiebre hacia arriba. Es por eso que yo defino este video y defino a Bitcoin justamente en una tendencia alcista. Bitcoin tiene el corredor alcista completamente confirmado. Ya que ocurra otra cosa, eso es problema del mercado. Pero ahora mismo tenemos un Bitcoin que está completamente alcista y que va a tender a seguir siendo alcista en el mediano plazo. Así que esto es importante porque es un momento cúspide. Es un momento en donde se cambian las fichas. La balanza va más para el lado alcista y ya no va tanto para el lado bajista. Fíjense que interesante. Al principio, y justamente hoy estaba hablando con uno de los suscriptores del canal que me habla cada tanto para mostrarme sus operativas. Fíjense que interesante lo que me dice. Me dice, voy a esperar a las 9.30 de la mañana a que ocurra toda la inyección de liquidez para realizar un alza significativo. O sea, para operar en favor de la tendencia. Y fíjense lo que termina pasando. Se produce una inyección de liquidez hacia arriba que inmediatamente se va hacia abajo. Espero que estés bien, Lucho querido. Espero que no te haya agarrado ninguno de estos, digamos, posibles stop loss en todas estas zonas. Pero fíjate lo que terminó pasando. De vuelta quiebra hacia arriba un máximo a nivel diario. Porque recordá que este máximo que fue marcado por el día de ayer un poco más arriba del máximo diario, justamente anterior, en el cual basamos todo este movimiento, es el que plantea el nuevo máximo diario. O sea que en realidad esa línea ya no es el máximo diario, esta la que estamos viendo acá. Sino que es justamente la que se encuentra en la que está planteada el lunes. Entonces, fíjense, si yo esto agarro y lo marco así, fíjate que lo que termina pasando es que si nos vamos hacia la gráfica horaria, este valor de aquí es el nuevo máximo a nivel diario. O sea que perfora hacia aquí arriba y ese es el nuevo máximo diario. Por eso perfora hacia abajo nuevamente. Se produce una inmensa absorción de liquidez. Y aquí, lamentablemente, están todos los que tienen, digamos, ganas de ser hospitalizados justamente para que les cosan la billetera. Porque lamentablemente la cantidad de longs que han sido liquidados ahí fue astronómica. Si ustedes van a revisar las estadísticas, es astronómica la cantidad de longs que fueron ejecutados. Así que primero tengo que hacer un primer plano aquí como para poder explicarles con énfasis qué es lo que sucedió aquí. Nosotros tenemos todas las mañanas, todos los días, debido al mercado accionario, debido al mercado de Forex y debido a todos los mercados tradicionales que se conjugan justamente cuando llega el horario de las 9.30 de la mañana, se produce una inyección de liquidez. Ahora estábamos en un panorama alcista, pero fíjate que interesante. Cuando se produce la inyección de liquidez, inmediatamente se hace una absorción hacia la baja para poder sacar a todos los que están involucrados en el mercado. Y es interesante porque en este caso lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente. Fíjate esto que estás viendo aquí en la gráfica horaria. Fíjate qué interesante. En el valor 65218.27 es en donde nosotros tenemos marcado el proceso de toma de liquidez. Fíjate que lo que pasa es que en la vela de las 10 de la mañana de aquí y de Nueva York justamente se produce una absorción para que nuevamente la siguiente vela se vaya con todo hacia arriba. Toma la liquidez que está por debajo de este sell side liquidity y toca justamente la parte inferior de esta vela. O sea que aquí también tenemos un order block. En realidad, fíjate qué interesante. Toca la vela del order block, perfora justamente el sell side liquidity y se va directamente hacia arriba. En este sector es en donde nosotros ya vamos a definir una tendencia alcista siempre y cuando, a pesar de que ya esté. Pero el hecho de mantener esa tendencia lo vamos a definir con que este último movimiento perfore este máximo que nosotros estamos viendo aquí en este preciso momento. Ahora, ya que definimos que Bitcoin está en una tendencia alcista y de que ya justamente perforamos una de las partes más importantes, ¿qué es lo que sigue entonces? Bueno, para eso nos tenemos que ir hacia la gráfica diaria y tenemos que empezar a comprender una cosa. El siguiente máximo que nosotros vamos a entender como posible barrera y posible momento de reversión de Bitcoin, y este es el más importante de todos literalmente y ahora van a entender por qué, es el valor 70.067.52. Grábenselo en la cabeza. Esto yo por lo menos lo veo desde BitGet, quizás en otra plataforma se ve de una forma distinta. Que por cierto, les digo, si quieren aprovechar el 20% de descuento en BitGet.com para toda la vida en todos sus trades, les recomiendo que se vayan hacia la descripción del video que tienen justamente ese 20% de descuento para todas las compras y ventas que hagan. Así que por favor, lo tienen ahí en la descripción del video. Tienen la comunidad de Telegram también, como para estar atento a todos estos movimientos antes de que yo saque video, o sea que vamos a poder discutirlo juntos esto, en vivo y en privado también si quieren. Pero más allá de eso, este es el siguiente valor en donde nosotros vamos a tener que estar. Si nosotros logramos perforar este máximo y lograr mantenerlos por lo menos en el resto de esta semana, en esta zona lateralizando, en la parte alta, creo yo que para la siguiente semana nosotros vamos a ver tranquilamente un proceso de alza significativa. Ahora, si nosotros logramos perforar este valor que yo les acabo de decir para redondear de 70.000 dólares, este valor que estamos viendo aquí, si nosotros lo logramos perforar, vamos a estar muy cerca de recuperar los máximos históricos porque todo este conglomerado de máximos aquí, en este periodo, es muy fácil de alcanzar. Y como están todos pegados unos al lado del otro, si nosotros tenemos un proceso de absorción, van a querer absorber absolutamente todo y aquí pueden pasar dos cosas. Va a subir y lo va a rechazar directamente o va a subir, se va a mantener y va a continuar quebrando hacia arriba. Nosotros, ¿por qué siempre pensamos en que podría rechazar en este punto? Porque claro, no tenemos la certeza. Las ondas de Elliot no funcionan, el proceso de Wyckoff no funciona, el mercado se basa en acumulaciones y distribuciones. Que quizás se parece a la teoría de Wyckoff, cuando en realidad no es teoría de Wyckoff, es justamente teoría de trading institucional. Los order blocks y las puntas máximas y mínimas son las que definen el desencadenamiento siguiente del precio o la reversión del precio en su defecto. Ahora, esto es importante porque ¿en qué contexto estamos? Primero que nada, estamos en un contexto completamente alcista. Hay una alza significativa en el precio. Se ha perforado la tendencia bajista y estamos en una tendencia alcista confirmadísima a partir de este momento. ¿En base a qué vamos a continuar en una tendencia alcista? En base a las velas consecutivamente alcistas que vayan generando, que se vayan quebrando consecutivamente también los máximos que tenemos planteados en el gráfico. En caso de que se esté tambaleando, que tenga muchas dudas, va a irse hacia abajo y vamos a recuperar los valores anteriores. Desde ya, lo firmo aquí, lo dije yo. Ahora, en caso de que ya perforemos los 70.000 dólares, nosotros ya tenemos, como ya les dije, vía libre a recuperar los máximos históricos y nos vamos virales directamente. Nos vamos mundiales con el precio de Bitcoin. Así que, no mucho más para aportar. Simplemente decirles que si ahora, en este momento, nosotros tenemos este máximo diario que fue perforado, el que les acabo de mencionar que ya se actualizó porque el lunes ya se hizo nuevo máximo histórico, pero lo vamos a volver a marcar por las dudas. Fíjense, voy a marcarlo así. Le voy a poner una línea continua y gruesa para que se vea todo. Fíjense, estos dos son los valores en donde se ha tomado liquidez ahora mismo. Ahora, si mañana o hoy se produce una baja significativa a modo de absorción, el siguiente valor en el que vamos a tener que apoyarnos es este order block que nosotros estamos viendo. En este valor, si no se apoya, lo que tenemos como máximo, el valor 63.000, claramente lo que va a terminar sucediendo es que va a continuar hacia la baja y se va a ir directamente hacia los valores anteriores, que serían 60.000 o, en su defecto, 59.000. También firmo acá, lo dije yo. Obviamente, esto no es un consejo de inversión, sino que son simples y puras probabilidades. ¿Qué nos va a nosotros a habilitar entonces en cada contexto? Bueno, primero, de que si absorbe y se va hacia la baja, necesitamos ver una estructura de continuación, de confirmación, de reversión, justamente como la que yo ya les había marcado, que déjenme que voy a pasar hacia la gráfica horaria y se los voy a marcar de esta forma. Fíjense, me voy a ir al pincel y lo voy a marcar así. Si nosotros empezamos a bajar, nosotros lo que tenemos que ver es una estructura de este estilo. Baja, suba de vuelta, quiebre de estructura nuevamente y aquí es en donde nosotros vamos a plantear nuestra entrada. Ese es el único factor en el que nosotros vamos a basarnos para poder operar hacia este punto, hacia aquí abajo, en este rectángulo verde. En caso de que nos vayamos hacia arriba, tenemos que ver primero que se quiebre este máximo. Disculpenme, porque tengo el imán puesto. Este máximo de aquí tiene que ser quebrado para hacer una devolución hacia la baja y un alza en consiguiente. O sea que la entrada va a estar más o menos cercana aquí. Esta es mi opinión, les pido por favor que no lo repliquen porque ya veo a los kamikazes poniendo 200x en vano. No lo hagan, esto es simplemente un análisis a nivel informativo desde mi perspectiva. No estoy incitando a nadie, pero ya ven que después las cosas pasan porque se dijeron aquí en RH Capital, por supuesto. Así que bueno, estos son los dos panoramas al menos en el corto plazo. Si ya nos vamos hacia aquí arriba, lo mismo, o se va para arriba y de vuelta hacia abajo, o se va para aquí, lateraliza un poquitito, un poco de duda, un poco de alza y después explota para arriba como estuvo pasando en las jornadas anteriores. Y ya después lo que va a pasar siguiente es historia. Espero que les haya gustado esta entrega de hoy, estimados espectadores del canal RH Capital. Mi nombre es Rubén nuevamente y es un placer estar haciendo esta entrega de vuelta con ustedes. Como ya saben, esta entrega y todas las entregas de este canal siempre han sido muy cortitas. Chicos, 12, 13 minutos, 15 minutos como máximo. No tenemos que estar estinándonos con tanta noticia, porque yo sé que el valor agregado que ustedes están buscando es lo que se ve en la gráfica. Es lo que después yo utilizo en las introducciones para ver si me equivoqué o si estoy haciendo bien las cosas. Ya me dirán ustedes si les gustan mis videos y si justamente apelan a lo que les estoy diciendo en estos videos. o tienen alguna opinión distinta, una opinión diferida. Si quieren me lo dicen y lo discutimos en los comentarios o en el grupo de Telegram. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Rubén de vuelta para el canal RH Capital y nos vemos muy pronto en la siguiente entrega. Bye bye.